En un minuto una familia puede perderlo todo, su casa, sus seres queridos, su futuro. Pero en un minuto tú puedes ayudar a una familia refugiada a encontrar cobijo, consuelo y esperanza. Por favor, dedícales un minuto y ayuda a ACNUR a proteger a una familia. Gracias por ver el video.